Música hasta flaco te ves como 5 kilos bajas Pitaya ya empezamos Buenas! Buenas que crees que estas? Pitaya no se si en este capitulo tu estas en el estudio conmigo saludos al yo del futuro saludos a Pitaya del futuro y a Chela del futuro como estas Pitaya? muy futona hoy mira eso veo, que me requete bien con tu ropa de tu patrocinio y de todo esto si eso me llama ya tentaciones porque me estan patrocinando asi que yo me veo preciosa mi vida tu siempre has sido preciosa a ver tu no hay alcalde la verdad asi como dices que eres estrella siempre ha sido preciosa ahorita nada mas que esta de mal humor porque le toco dormir unos dias conmigo ay si la verdad es que no no me cae bien la huella pero como que el cuarto huele a naftalina de vez en cuando y nada mas es como que la pura el chino pero pues como tenemos que tenemos que conservarnos de alguna manera como te conservas fresca? con el aire a todo lo que da huepuche hueputa solo dos horas prendemos el chingado aire y tu ya estas temblando como dos horas prende el aire y el ventilador en el uno hasta se sorprende porque yo desnuda dormí la huella desnuda de verdad de repente dije why quien compro tanta carne? jajaja pues no que era Pitaya que estaba su cuerpo asi frondoso no estamos en la playa chaval hay que estar asi a dos con esta mal eso veo tu estas muy fresca y todo no muy fresca y todo a quien ya besaste? a quien ya beses? a nadie? a nadie que ella te beso? a nadie nadie? a nadie? a nadie? y el camarógrafo que esta aca? a este no porque luego se caga jajaja bueno te voy a decir que cualquiera se cagaria por ti mi vida a ese señor que esta asi de rosado a quien señor de rosado? a este que esta aca? como estas? muy mal ya lo vimos ya lo vimos de tu quiere decir a la gente que no dejaron dormir porque solo soia toda la noche en el cuarto de ellas dos jajaja no es cierto no tiene sentido en mi cuarto no era la gente que estaba a mi peso no aceptalo anoche me senté en tu cara asi si me senté en tu caras pitaya no vuelvas a hacer eso se va a descondar y es rentada esta cara jajaja no me asusto eso no es cierto acepte que me hiciste un peso negro compre pepita y cacahuate y estaba pelando la pepita pero no la tuya acepte que me hiciste un peso negro hicimos tigre de casa abuela si yo me senté en tu cara tu me dices sabes como se estallia yo si yo no tomo no por si te vas tomando abuela no tomé no tomé o pasaba este melalín te soplaba y te embola me sopló con el aliento de melalín que estuve platicando pero yo nunca he hecho nada si te hubieras sentado en mi cara estaria asi mi cara va a ser tu asiento toda la vida me dijiste como? asi me dijiste la otra noche que te dije? mi cara va a ser tu asiento me dices si, si, si pues para eso me siento yo en ti para que seas mi pufa ay dios mio pitaya este mañana siempre te he dicho que el programa es familiar es familiar te vas a decir que me clavaste si, si, si yo no te clave como te voy a clavar si no eres cristo para que estes clavada mujer que grosera no eres tu grosera que van a decir nuestras amigas ahi en el estudio oye gracias por cierto por este pelazo de esas extensiones que me dio mi amiga Yenini ah si? eso fuimos a mi no me dio nada la verdad pero esta muy bonita a mi lo que me dio es pena pena ahora esta bonita tu casa mira esta muy bonita ahi les va ah por cierto no se pierdan vamos a Chelem Crips como? Chelem Crips las casas de los famosos quieres conocer como es la vida de Yenini así en su casa ahorita lo vas a ver quieres ver la casa de pitaya? ah espérate que la limpie espérate verdad? pues muchísimas gracias pitaya por estar conmigo ah grabamos una hora o la verdad? no no una hora no? hay una camarada esa es gracias a celo espérate no lo mueve para que yo lo lea gracias a celofaxima que por hacer la grabación de Chelem Crips muchísimas gracias para hacer posible que nuestro camarógrafo les voy a contar ese chisme esa puta madre que esta andando a través les voy a contar ese chisme el camarógrafo llego y estaba feliz y le dio diarrea al camarógrafo verdad? oye te voy a bajar tu video a el le toca despues no ves que el es otro a chica de tu madre el no se mezcla con otros influencers hay que mierda pero yo no soy influencer abuela no la verdad todavia no pero ya vas a ser pero tenemos influencers ay no esperemos que no tengamos covid porque el otro dia empieza a toser yo no siento el sabor de las cosas yo no siento el sabor de las cosas no mames de verdad no mames si mames si mames y a que sabe? pues es que el cebo es otra cosa ay no no pitaya ya nos vamos regresamos con ustedes a ver si esta pitaya si no chela del futuro te vemos alla mhm mhm y mhm y y y ¡Gracias!